Hola, buen día amigos del canal Vida de Campo en la Práctica Hoy va a ser otro día de obra aquí en nuestra casa, si Dios quise Y olen como está el día, está, o sea, o está claro Va a ser un día bonito también, va a ser un día gostoso Donde va a dar para trabajar mucho O al estalar colocando agua en la grama, sediño, antes que el sol llegue Y olen o que les hicieron ontem, olen la idea que les hicieron para que agua salga, salga de ahí Oye, sediño, yo prendí el fuego Porque hoy yo tengo aquí obreros en la casa Yo estoy haciendo unas arepiñas aquí Unas arepiñas también porque Sebastián ya va a ir para la escuela Ya está preparado para ir a la escuela, ¿verdad? Sí, con estos zapatos grandes Sí, vas a comer y vamos para la escuela De un buen día para los amigos del canal ¡Buen día! Este es el café de mañana Sí Ok ¡Buen día! ¡Buen día! ¡No es que salga de dar like! ¡Vida de Cam! ¡Buen día! Estamos aquí cortando una leña Y olen que ainda tenemos aquí unas mudas de tomate que tenemos que trasplantar Y las ya están grandes Hoy tenemos aquí a Jorge y a Maximino Que hoy ellos están haciendo a casa dos coelhos Y tenemos de café de mañana Café de mañana un arroz con sardinas, arepiñas y un chá ¡Buen apetite! ¡Buen provecho! Explica cómo es el guarapo, mi amor El guarapo es rapadura diluida en la agua Nada más que eso Rapadura diluida en la agua Y a Sofía põe algún chá ¡Oye mi hija! Alguna folha de... Alguma folha, alguna cosa de péssico De menta De menta, de cualquier cosa Geráneo Tiene muchas folhas para hacer chá ¿Qué tiene este? Este tiene menta Está bien Faltó luz aquí Alexia ¿Qué fue mi amor? Con Alexia Que la gosta de estar Sentada, anagrama Un besito Andy, un beso ¿Eh? Un beso ¿Qué es? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Up there, busco! Amigos, me busco ¡Gracias! 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 Cuando las rosas estiven dando ya cuando estén ya grandes y comiencen a dar rosas va a ser bien legal porque van a ficar las rosas aquí en Baixo da Yanela Sebastián ¿Cómo fue la escuela hoy? Bien. ¿Qué voces hicieron, Lana, a la escuela? Jugar, estudiar. ¿Y qué más? ¿Más? Claro que sí, hicieron un recuerdo. ¿Cómo se dice el recuerdo? Una lembranza de Natal. Un pesebre y un árbol de Navidad. Y un árbol de Natal. Bien, adornaron todo el árbol y lo colocaron en la escuela. ¿Ya no está en la escuela? Lo colocaron normal, claro. Es así. ¿Eso es en la escuela? Está bien. Olé, aquí hay las plantas de tomate de árbol. Como ellas están, están creciendo muy bien. Gracias a Dios. Están ficando gruesas. Después del adubo, ellas las ficaron bien mejor, ficaron más bonitas, más verdes. Unas más grandes, otras más pequeñas, más, todas están viniendo bien. Ahora voy a mostrar para ustedes aquí los lulos donde nos colocamos todas las frutas y olen toda cantidad de lulos que crecieron aquí. Todo eso ahí son lulos. Lulos que no vamos trasplantar para otro lugar. Para que comience a... O sea, vamos trasplantar para que les comiencen a crecer bien. Porque ahí ellos están muy, muy juntos. Ellos tienen que estar más separados para cuando crecieron no acontecer lo que aconteció con los nuestros que están encima del limón. Dos limón. Y olen, aquí ya está uno grande que ya está a punto de ser trasplantado. Después de amañar, si Dios quisiera o amañar, vamos a intentar trasplantar eles. Splicar apenas con los londres. Splicar nombres. Splicar bijesti. Splicar. Splicar. Splicar al mediano. Un pásaro más. Yo no veo él. Estoy intentando ver para mostrar para ustedes. Está aquí en ese árbol más. No sé dónde. Fui. Fui. Oigan, ¿a quién tenemos aquí de acompañante? Mis, 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 mis. Mis, 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 mis. Oh, tigre. Este es oh, tigre. ¿Qué fue, tigre? ¿Qué fue? ¿Quiere cariño? Sí. Un tigre que es un gato que gusta mucho de cariño. Olen cómo yo dejo de hacer cariño. Olen, ven. Él ven aquí para querer cariño. Él le busca cariño de la gente. Olen, miren, le friega. De cariño para él. Olen, le gusta de cariño. De cariño. Él le gusta de cariño. ¿Qué, qué fue? Olen. Hola. El tigre gusta mucho de cariño. Ay, cómo me cariña con la cola. Ay, cómo me cariña con la cola. La enzima fica en nuestra casa. Y aquí están todas las pimientas. Él no tiene venido para acá, para este lugar a ver las pimientas. Y olen que aquí ten muchas pimientas y están grandes. Gracias a Dios están dando muchas pimientas. Nos ya tenemos que casi comenzar a dar para otras personas pimientas o comenzar a vender porque ya están saliendo muchas. Olen. Aquí ten ya tres pimientas boas de coler. Más, ten muchas, también verdes, que luego van a estar boas para coler. Olen que aquí ten pimientas, aquí ten pimientas, ten muchas pimientas. Muchas, muchas, muchas pimientas. Yo quiero mostrar para ustedes ese pásaro que yo vi, que yo estoy viendo de aquí más. Él fue de mí. Fue. Las nubes ya están entrando. Más, las chuvas nuevamente acabaron. Las chuvas ya ten días que no cae chuva aquí. El tiempo está así. Ten días que no chove. Después comienza la chuva nuevamente. Y olen que aquí está el tigre. Él fue el compañero, siempre acompañando. Ahora ya vimos todas las plantaciones. Ahora vamos para casa. La cima está el caballo serrano. Olen aquí en nuestro jardín. Ya está bien colorido. Olen, ten esas flores ahí. Ten aquí otras. Ten aquí matrimonio, vermelio. Pero yo quería mostrar para ustedes que tienen otro matrimonio aquí creciendo. Pero es un matrimonio con rosa. Yo le guste de esa flor. Muy linda esa flor. Con rosa. Yo le guste de esa flor. Yo le guste de esa flor. No tiene tracido matrimonio roxo. Pero sí. Y ya está dando la primera flor. Olen, chupando, conectar la flor. Y ya está. Y ya está. Él se está alimentando Ahora en este momento Foy Y el tigre Ainda acompañando Yo quiero mostrar Novamente para voces A rosa A flor A flor con rosa De matrimonio Oye, fue día de baño No cerrar Están dando bañozito nele aquí Para que fique bonito Cavalo Están echándole jabón Bastante sabón a él Que el serrano fica quietinho Que el serrano fica quietinho Por ejemplo, cuando él sale y llega Hay que bañarlo de una vez ¿Verdad? ¿Va con pura agua o con jabón? Con pura agua o con jabón Si usted quiere Lo importante es echarle agua Cada vez que llega Serrano, si usted no le echamos un baño a un baño No se tiene que hacer ¿Verdad que hay un baño con los animales? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad que hay un baño ? con él, le tenemos que bañar él, bien así sea con pura agua, para que le fique bien limpio y no fique con su cheira tenemos que tener cuidados con él para que él siempre estén bien oye, tenemos de almuerzo aquí una sopita una sopa con cenoura apio, cebola un poquillo de masa y leite, es una sopa andina y aquí tenemos ají, pimenta que nos sacamos que nos colimos de aquí mismo de nuestro sitio y como está el ají Jorge está bueno no me dijo nada dijo usted ahora está aquí colocando agua en las plantas la mangueira no alcanza para aquí para rosas rosas y cuando sembró ahí nada, así que estar pendiente porque si no las gallinas acaban con todo eso oye, la neblina como está ya entró a neblina en este lugar ahora le está colocando las rosas ya colocó ya colocó en todas las peras y las manzanas ya colocó en todas las peras y la manzana ahora está colocando las rosas todos los días nos colocamos agua en todas las plantas porque cuando no cuando no llove cuando fica así todo seco entonces las fican secas entonces tenemos que cuidar de ellas siempre para que las crezcan bien y para que ellas den frutos porque si no cuidar y no dar amor no dan frutos ya vale colocó agua en todas aquí el jardín en todos los tomates en las maracuyá en todo y está frío está frío, verdad yo tengo frío mañana hay que deservar esto aquí, amor mañana hay que deservar ahí el jardín porque ya tiene mucho monte entonces tengo que deservar porque use las plantas que tienen aquí y entonces hay que estar hay que cuidar de nuestras cosas para poder tener porque si no cuidamos no tenemos y así es les voy a mostrar un poquito para ustedes cómo está el tiempo en este momento está haciendo un frío aquí ya es tarde y la cima está el caballo serrano aquí nos plantamos más más entonces tenemos que colocar aguanelas ahora yo voy a colocar agua lanos aquí tengo otra otra masa pronto ahora yo voy a colocar aquí nos los tomates que que plantamos aquí me utivo augusto y yo tenemos que colocar aguaneles aquí mira cómo está de grande la papaya de mucha papaya y están creciendo como le está mojando fica más fácil yo aquí con una jarra donde era más fácil colocar la mangueira porque fija mejor y es más más rápido bien que así es más fácil no puede colocar más a casito para que le llegue a las caragotas eso ahí que pague sebastián porque son de sebastián pronto esta es la hora de no tener que moler todas las plantas entonces tenemos que tener paciencia y todos los días hacer eso para que las crezcan bien para que las fiquen bonitas ahora yo voy a moler las masas que tenemos aquí que fiquen longe entonces no da para para moler con la manguera hasta da más yo creo que colocando la manguera por este lado aquí llega aquí a la manguera y da para mojar las las plantas más aquí es mejor colocar con la jarra porque fica más fácil oigan que aquí están haciendo una planta de zapallas tenemos que dejar que las crezcan para voltar a ter nuevamente zapallas porque ya tenemos mucho tiempo que no no tenemos zapallas aquí en casa conseguimos zapallas con ajícelas que les ten lana casadela ten ten zapallas ten plantas de zapallas y él la siempre trae para nos más aquí no no tenemos zapallas ahora acabaron después tenemos que esperar que que las que las que la planta de zapallas volte a crecer para ter nuevamente aquí y aquí está la última pera que falta por moler pronto todas las plantas ya moladas gracias a deus y aquí está el limón yo gusto de mostrar para vosotros el limón porque yo fico impresionada con los limones que da olé en este limón ahí grandón grandón y hay muchos, hay muchos, hay muchos limones olé que aquí hay limones aquí hay limones creciendo, olé aquí todos los limones que ven olé son muchas frutas que están creciendo para nacer limones y siempre nos colemos y olé que hay muchos limones también gracias a deus yo voy mostrar para vosotros también los lulos que yo gusto de mostrar los lulos no están buenos los lulos los lulos aún faltan para ellos madurar más importante es que ellos ya están ahí que ellos están produciendo ellos están comenzando a crecer para luego madurar y estar pronto olé aquí los limones muchos limones muchos limones ten muchos ten más que más que 30 limones ahí ya de coler y ten otros comenzando a crecer la oestá o alé ya ya terminó de moler las plantas acérquese aquí que yo quiero ver esa forma de usted usar el chapéu chapéu ah 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 no ah 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 alexia amigos aquí finalizamos más un capítulo de la novela de la vida real ya está llegando aquí a la noche y hoy fue día de obra aquí nuevamente fue día de hacer las cosas aquí y estamos muy felices un gran abrazo para ustedes no pierdan el video de las 19 horas el aniversario de Akerli llegó día llegó ahora el aniversario de Akerli fue muy bueno, muy gustoso nos divertimos de más fue muy divertido y yo sé que ustedes van a gustar no pierdan ese video estén atentos las 19 horas van a ver el aniversario de Akerli un gran abrazo para ustedes un gran abrazo para ustedes un gran abrazo para ustedes un abrazo para ustedes diga chao 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 chao